Esta es la Ciénega de Zapata. El humedal más importante del Caribe Insular. Donde gobierna el cocodrilo cubano. La Ciénega de Zapata es un tesoro natural de 4.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical. Lagunas, pantanos y manglares con más de mil especies de plantas. Nos dirigimos hacia las Salinas de Brito. Refugio natural de más de 258 especies de aves. Y ningún otro pico del manglar se puede comparar con el de estas aves. Se trata del flamenco rosado. Su extraño pico puede filtrar el agua y atrapar crustáceos microscópicos de los que se alimenta. Uno de los cocodrilos que menos área de distribución tiene a nivel mundial. Es decir, aparece confinado en 300 kilómetros cuadrados. Los últimos estimados que se han hecho de población dan unos 6.000 individuos dentro de este espacio. Estos reptiles son un eslabón de la prehistoria. Habitan en el planeta desde hace más de 70 millones de años. Y para nuestra sorpresa, son capaces de dar saltos desde el agua. Es el principal depredador del manglar. Los manglares, además de ser una fuente de vida, son una barrera natural que protege la costa de la erosión del viento y mareas ante huracanes e inundaciones. La investigadora Sheila Chang lo sabe. Y desde hace varios años encabeza el proyecto Manglar Vivo, que promueve la reforestación y la regeneración natural de los bosques del mar. Una de las franjas identificadas en nuestro país para conservar el manglar y para conservar y proteger las líneas costeras precisamente es la costa sur de las provincias Artemisa Mayabeca. Y se seleccionaron 84 kilómetros de costa donde se van a utilizar, de acuerdo a las condiciones que presentan actualmente en cuanto al estado de salud de estos ecosistemas, pues se van a utilizar diferentes técnicas, fundamentalmente induciendo la regeneración natural. Aquí podemos ver, allí donde está aquella estaca, que era una carretera. ¿Donde está aquella estaca? Sí. Y al lado de allá donde está, la Sabe, era otra carretera que se construyó primero dentro del bosque. Pero la erosión llegó a la carretera, la destruyó. Desde hace dos años, cuadrillas de la Brigada Forestal han replantado propágulos de mangle rojo, que son como semillas germinadas, con una supervivencia de la plántula de más del 80%. Este es el resultado de menos dos años de trabajo. Y aquí mismo se han montado parcelas de monitoreo para darle seguimiento al crecimiento de estas plántulas y al mismo tiempo dar seguimiento a cómo está la estructura de esta zona, donde el mayor problema es que se ha perdido la primera franja de mangle rojo, que es la que realmente por su estructura de raíces zancudas, pues es la primera barrera de protección de la costa y ante las inundaciones costeras. Entonces el trabajo se viene haciendo de tierra hacia mar. El proyecto Manglar Vivo es monitoreado mediante protocolos de certificación internacional y sus técnicas de reforestación de mangle a gran escala podrían ser un ejemplo para la recuperación de estos ecosistemas en las costas de México.